La entrevista es presentada por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations. Mi querido Oscar, un placer saludarte, siempre un honor verte y verte bien mi hermano. La verdad que eres un hombre que no le saca el parche, como dicen, un reto muy cabrón. Sí, es un reto sin duda creo que el más difícil de mi carrera hasta ahorita. Mientras vamos avanzando más va subiendo la competencia y creo que esta pelea es la pelea de mi vida ahorita. Dicen que la exigencia y los sinodales tienen que ir creciendo conforme los campeones lo van haciendo. ¿Vives una época en donde se critica que los mejores no enfrentan a los mejores? Tú eres la excepción. Sí, pues aquí nos estaremos enfrentando a los mejores contra los mejores. No estamos unificando, tratando de hacer historia. Yo estoy simplemente tratando de hacer lo que mis ídolos hicieron. En este caso como un Erick Morales, un Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez. Estos peleadores, grandes boxers mexicanos nunca tuvieron miedo a enfrentarse a nadie. Y para llegar a ser un hombre como esos que acabo de mencionar, tengo que enfrentarme a estos peleadores, quitarles el cinturón y seguir escalando en mi carrera. ¿Qué tan complicado es Shakur? Es un boxeo muy complicado. Tiene un estilo complicado, muy defensivo, pero no es nada que no se le pueda ganar. A todos los boxeos se les puede ganar, a todos los peleadores. Siempre cuando le metas disciplina en el gimnasio, hagas todo lo que tengas que hacer. Pero las cosas vienen solos. Entonces estamos bien concentrados en nuestro plan de trabajo, en lo que tenemos que hacer en el gimnasio para ganar esta pelea. ¿Cómo defines a este Oscar Valdés? Seguramente madurando día a día, entrenamiento tras entrenamiento y putazo a putazo, Oscar, madurando. Sí, vamos creciendo como persona, como peleador. Y la verdad que siento que vamos con un buen avance. Estamos avanzando bien en las manos de Eddie Reynoso. Estamos haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo en el gimnasio. Y la verdad que pensamos demostrarlo arriba del ring. El 30 de abril vamos a dejar todo arriba del ring. Siempre me fanaticaban, nunca les prometo un knockout de la unión, nunca les prometo una guerra, nunca les prometo nada fuera de lo normal. Simplemente lo que siempre les prometo es dejar mi mejor esfuerzo arriba del ring. Dejar todo, mi sudor, mis esfuerzos, mis ganas. Dejarlo todo arriba del ring. Y siempre que hago eso, pues las cosas vienen bien. Se habla de un peleador tipo Mayweather, para muchos es invencible. Pero yo creo que México se puede imponer, sobre todo porque tú sueles ofrecer noches perfectas. Y creo que es lo que se necesita para pelear ante Shakur, una noche perfecta. Sí, una noche perfecta para todas las peleas, ser lo que se ocupan. No simplemente ser el mejor peleador. Y es lo que vamos a tratar de ser. Ser lo mejor, ser el boxador más inteligente arriba del ring. Muchas veces una pelea de esas no se puede prestar para una guerra, una pelea entretenida. Yo simplemente voy a hacer mi mejor esfuerzo, simplemente ganar. Y más que nada yo pienso que va a ser un juego de aljadrez. El boxador más inteligente arriba del ring es el que va a ganar. Completamente. Oscar, veo tu cinturón. Alexis Arguello, Mohamed Alidon, José Sulaimán. ¿Te cayó el 20? Sí, claro. Tengo grandes figuras en mi cinturón. Solamente a veces que no me la creo. Entonces tengo ese título y se me llenan los ojos de lágrima. Porque es algo que soñé desde mucho tiempo. Desde que era un niño soñaba con ser un tipo de peleadores. Miraba mis ídolos y miraba que tenían ese título. Y yo también soñaba en grande en querer tener ese título. Entonces, aquí lo tengo conmigo y hay que defenderlo. Oscar, te considero uno de los hombres más disciplinados y terco en el buen sentido de la palabra. Recientemente, y créeme que no me gusta el chisme, pero tengo que abordarlo. Ryan García critica a Eddie Reynoso de falta de atención y responsabilidad. ¿Me puedes decir tú tu experiencia con Eddie Reynoso? Porque creo que en mi óptica Ryan se equivoca al mencionar que Eddie es irresponsable. Simplemente yo lo hablo por mi experiencia. Mi experiencia con Eddie Reynoso es excelente. Yo la verdad que desconozco las diferencias que tengan Ryan y Eddie Reynoso en cuanto al tiempo. Pero en lo personal, Eddie Reynoso ha tenido todo el tiempo suficiente conmigo. Me consta, hemos pasado su cumpleaños, mi cumpleaños, Navidad. ¿Domingos? Años nuevos juntos y eso para mí significa mucho. Porque no nomás el boxeador se sacrifica en el gimnasio dejando a la familia atrás, sino los entrenadores también. Eddie Reynoso es una persona que dejó su familia atrás ahora que en Guadalajara simplemente para estar con sus peleadores. Así que yo por eso siempre voy a estar agradecido con él. Finalmente te suplico, invites a la raza a que siga tu pelea, que sin duda no se la quiere perder. Pero no solamente los invites, define la pelea. ¿Cómo la ves? Si tú fueras analista y no fueras parte, defínela e invita a la raza, por favor. Los invito a que no se pierdan esta pelea, es el 30 de abril. No se la pueden perder porque vamos a dejar mi mejor. Vamos a dejar todo arriba del ring, mi sudor, esfuerzo, lágrimas, todo lo vamos a dejar arriba del ring. Vamos a poner la bandera de México lo más alto posible y simplemente es ganar la pelea. Oscar, gracias. Un placer verte siempre. Gracias, hermano. La entrevista fue presentada por Seller, The Boxing Showcase y The Aquino Destinations.